Dios, caché que me muero. Ay, aquí me he quedado. Oh, tía, ¿qué pienso estar aquí? Voy a trapar con la camarita para poderme yo aquí, tranquilito. Ay, Dios mío, Sonia. Ay, ay. Por Dios. Qué locura de día. 12 horas cumplidas, Pablo, por fin. Y yo que solo pensaba estar al rato para lograr el mejor del mundo. Ha estado aquí todo el rato, igual que Sonia. He estado aquí las 12 horas, tío. No me lo creo, eh. No me lo creo. Ay, Angel me ha dado aquí esto. Join you, sí. Join me. Ay. Qué relaja ahora aquí, tío. Eh, pero pone un poquito de música de fondo para que esto esté un poquito más... Ahí, ahí, ahí. No se oye, ¿no? Ahí, ahí. ¿Está un poco fuerte o está bien? Me ha bajado un poquito. Vale, ahí se escucha la música. Ahí se escucha la música, Pablo. ¿O está muy alta, hijo? Uy, me parece tremendo. Así, así está bien, ¿no? Uf, tío, todo reventadito, tío. Ya me he quedado por aquí. Dice que está alta. Alta la música. Bajo. Ya la he bajado, ¿vale? Ah, espérate. Tengo que quitar esto. Angelu ya está ahí también. Ah, sí, ¿o qué? Quillo, ¿tú cómo puedes hablar sin tener que pulsar el botón, Angelu? Eh, no lo sé. Yo es que lo tengo por defecto en pulsar para mutear y pulsar y habla. O sea, pulsa una vez, lo muteas, pulsa una vez, habla. Quillo, pues yo no puedo. Yo tengo que estar con el botón pulsado por un rato, tío. Y es un coñazo. Hostia, pues claro. Eso será lo mejor. A ver, te lo encuentro de la opción. Ahí sí la veo. Opciones. Chat o configuración. Es que es algo tan malo que lo pongan, tío. ¿Cómo ponen? ¿Cómo pueden poner algo así, tío? Es que no entiendo. ¿Quién se le ha ocurrido hacer eso? O sea, poner micrófono. Es que no entiendo. Porque es que no... Bueno, no lo puedes poner. Porque en el VR no existe esa opción, ¿sabes? No hay push to talk. Claro, es que no está. Es que creo que está bugueado. Eso no debería estar... ¿Qué invita puto? A lo mejor no. He invitado. No lo sé. Ay, Zonia. Mira cómo estamos. Estamos que nos morimos aquí. Ahí puedo poner otra cámara más cercana, si queréis. De cámara, mode. ¿Cuántas cámaras tenía esto? Por lo menos tres o cuatro, hombre. Cámara. Pues no, no encuentro aquí la opción. ¿Dónde es? Yo tampoco la he encontrado, ¿eh? Esa es la más rara, por favor. Debería estar aquí en ajustes de audio, tío. Dani, cuatro horitas más, dice Yoshi. No, Yoshi. Yoshi me muero. Y eso no, que tú no tienes que hacer push to talk. Yo sí, tío. Esto es guapo, este juego. Y no se puede cambiar. Oye, yo veo puta mierda el Devour, ¿eh? Uy, estoy reventado. Quita, quita, quita los Colliders y anda. ¿No te va a gustar el Devour? No. Quita los Colliders. A mí se me ha gustado. Está guay. A ver, es que hay que pillarle el S. Y el primer mapa, pues, es el beta, por así decirlo. Entonces, no está muy bien planteado. Quita los Colliders de novia. Yo me he ayudado con ganas de que hiciéramos el segundo mapa. El segundo mapa está mejor. Una vez, espérate, que no ves a la hora. Con una que te enfoque bien las boobies, dice la Zonya. La Zonya quiere beteta, dice. Ayer se no le gusta el Devour, dice Zonya. Está llorando. A mí, el que me ha... Hoy está cámara a dos kilómetros, tío. Me gusta el de la grada. Sí, estaba aquí poniéndola de las dos cámaras. Tío, es que me cuesta mucho hablar con el botón pulsado, tío. Es súper incómodo. A ver. Más que no hay opción para quitar el post total, ¿sabes? Me voy a hacer luego lo reportaré, porque... ¿Cómo que no hay opción, sí? No hay, no. Lo han quitado. Esa gente que es un gilipollas, tonto polla, esto. A ver, ¿dónde está lo de poner las dos cámaras, tío? ¿Cómo se puede poner las dos cámaras? No se puede, ¿no? Take photo, cámara, option. No, bueno, da igual. Por lo a sí mismo. Que si está, que si está, yo lo tengo sin post total, tío. Puedo dime dónde está, porque ni yo ni yo no lo voy a contar. Yo también lo tengo, pero yo no encuentro la opción. Ay. Ay, mira qué bien. Ta-ta. Ta-ta, ta-ta. ¿Esto qué es, tío? ¿Otra? Ya, Jason. Yo tampoco lo he encontrado, la opción. Si tú la encuentras, eres el mejor del mundo. Encuéntramela, Jason, si puede. Yo no puedo encontrarla. ¿Nito, no se te oye? Es que no estoy hablando. Mira, Nito. Ah, vale. Entonces sí, puede ser. Nito. Y no sé por qué, pero yo veo todo a Dark Bug. ¿Por qué puede ser? Aquí, mira, Toray. ¿Dónde? Abre el menú grande. No el de la mano, el grande. Grande. Grande abierto. Porque no somos amigos. Te doy amigos. Vea las opciones audio and voice. Y me pone mic behavior. También se le expuso talc a todo el mic. Vale. Ya estaría, creo. Uf, menos mal, tío. Uf, que sigue. Dani, ¿qué has puesto? ¿Has puesto una cámara? ¿Has puesto una cámara? ¿Qué has hecho? Mira, estoy aquí enfocando. Ay, ni tú no tienes el de Halloween, ¿no? Ah. Ay, eh... ¿Me lo puedes dar en un segundo? Dice Sefi que lo has ignorado. Claro. ¿Sefi está aquí? Sefi aún. Ay, Sefi. ¿Qué pasó? Hello, muy buenas noches. Bienvenida en el trío. Sigue por aquí. Ya estamos terminando. Por fin. Hemos completado las 12 horitas. Estamos reventados. 40.000 cosas. Sustos por todos lados. Ay, Halloween. Que te canjea la raíz, la Sefi. Halloweencito fresco. Sí, ha puesto a Alexander Ground. Dice, Danisa. A mí sí que me ha ignorado. Danisa, cuéntame. Que ahora ya tengo tu puesto bien ya aquí para relajado. Te canjeé para cuando cierres. Guiar una raíz. Sí, a untar a Alexander Ground, ¿no? Ah, Alexander Ground. Macho mío, ya raíz, Sefi. Ah, Luz Bando. Claro, ahora mismo vamos para allá. Estamos aquí ya relajando porque estoy hiriendo. Tengo los pies ya de tanto... Me voy a quitar el gorro, ¿eh? Que ya... Mira la pata, Daniel. Mira la pata. Quítate el gorro, ¿eh? Me voy a quitar todo, Sonia. Me voy a quitar todo. Mira, qué bien. Un añito más gente. Dos horitas más terminadas. Mira qué sexy esta pata. Mira que 12 horas terminadas. Mira qué pata. A ver qué pata. Mira qué pata, gente. Más fresca. Mira qué pata. Qué sexy, ¿eh? Mira qué pata, Sonia. Uy, qué pata. Angelu. Es que estoy un poco buf, porque no me puedo sentar. Ah, quita los colliders a ver allí en la pared. Baja la pared y quita los colliders. Y ya puedes traspasar las cosas. Ah, que se pueden quitar los colliders. Llevo media hora diciendo que quito los colliders. Y nadie me hace caso. Porque no lo dices con vehemencia. ¿Ve? Porque no lo dices con vehemencia. ¿Dónde está? No me salto. Al fondo a la izquierda. 12 horas de directo y no ha sacado ni un minuto para hablar del accidente. Ahora sí, vale. ¿Qué accidente? Estoy así. Estoy así. ¿Qué accidente? ¿Estás hablando? ¿Qué ha pasado? Nada, ¿no? Así una cosa ahora de... Mira, Dani, mira lo que puedo hacer. El de mi polla en tus dientes. Hijo de puta, este... ¿El qué? Mira, Dani. Tira. Tira. Pero... Pero tú cógete, cógete la falda. Ay, yo no lo veo. Yo creo que Nito no tiene el eso, ¿no? Yo te lo pasé, Nito. Ah, no. Creo que lo subí yo a mi cuenta, ¿verdad? No, al final no entré. Uy, yo no lo hice. Oye, Nito, ¿puedes relojear a la bata? Nito, Nito, escúchame, mira, que ahora estamos... Yo sigo viendo Boo y no sé por qué. Nito, porque tiene que estar en amigo y tiene que darle al botón, picarle ahí y show avatar a él. Cópiate esto. A ver. No, no, no. No, no. Neito, Iván, Neito a la vez, no puede ser. Clone. Te deja copiarlo. A ver, me deja clonar. Vale, pues puede que lo tengo quitado, a ver. ¿Cómo puedo quitar la clonación, tío? Avatar. Opciones. No sé si esto. ¿Cómo quito las clonaciones? ¿El clone option dónde está, Jason? No, esto es. Pong for and safe, tío. Me lo estoy buscando y no lo encuentro. El nuevo, el nuevo, el nuevo, esto es un coñazo, el menú nuevo. El menú esto es nuevo. A ver, tiene un buscador. Voy a poner clones, a ver si aparece aquí algo. Baja algo, oye, suena la cámara. With clones, no, tío. Estaban taquitos fácil de encontrar, ahora lo han cambiado todo. Avatares, date, bla, bla, bla. No pueden tener a la gente así, eh. Tío, estoy buscando lo de quitar el clone option y ya saber dónde cojones han metido eso, tío. Performance, user interface, poecha. No, controles, accesibilidad, tracking, audio, comfort and safety. Debería estar en comfort and safety. Perdón, vamos a costar. Debug, accesibilidad. Allow avatar cloning, sale ahí en safety, ¿no? De comfort and safety, en safety. Allow avatar cloning. Ah, vale. Vale, ha marcado. Ahora sí puede que te deje. Porque esto es un coñazo. ¿La pata? Sí, sí, no relogea. Ah, vale. Ahí está, perfecto. ¿Qué? ¿La pata C, sí, esa? ¿Ha visto qué pata tiene Jason, Sonia? ¿La pata? Una pata de pollo. ¿Qué pata de pollo? A ver. Imagina, ahí está el ángelo. A ver, ¿qué le van aquí? Nico, ya son 12 horas y es hora de venir. Estamos que nos morimos. Sefi dice, por fin termina los anuncios. Sefi. Inocente eres, Dani. No, es que el Pablo es muy malo, ¿eh? También con las cosas. Ahí está. Espérate, a ver si puedo enfocaros también para que veáis aquí. Mira, mira, mira. El Nito también de Halloween, ¿eh? Y también está Jason. ¿Qué es cómo se mueve el velo ahora, Jason? Ah, palmitas, palmitas. Mira, mira, mira cómo fue. Ay, puro guapo ahí. Puro guapo, dice. El arco sencillo. A ver, pongo por aquí esto. Yo puedo ponerse aquí en mi sillón, ¿no? Que si no, no se va a ver. Hacer aquí bulto. Pegaos aquí conmigo. Vamos, bro. Nito, vente para acá. Si quieres, Nito, puedes quitar los colaberes. Recuerda que lo puedes quitar. Yo me voy a quitar ya toda la ropa, ¿eh? Yo, mira. No puedo darme. Sonia. Vamos a ver. Por lo pronto el gorro ya. Está bien el gorro. Me voy a quitar también los faldones. Y el collar. Hace mucha calor ya. Ala. Ala, Sonia. Ah, terminamos. A lo buencillo. A ver, mira por aquí. Que me da que las cosas. Pues, ¿podrías platicar una historia de tu vida, por favor? Bueno, historia de mi vida hay un montón. Bueno, yo te cuento una historia de mi vida. Dice, una historia de su vida. Una vez hizo un directo de 12 horas. Y luego el cabrón no se quería ir. No, Pablo. Es que ya estamos yendo. Es que esto era para despedirnos. Estamos aquí y ya relax. Bueno, ¿cuánta gente hay aquí que se ha quedado 12 horas? Pablo es uno. Sonia es otra. Pues lo ha estado acostado. Hades, Hades también lleva un huevo de tiempo aquí, tío. Porque lo ha estado ya antes viendo. Arzen también ha estado aquí un montón de tiempo. Sefion ha estado por la tarde. No sé esto el rato, pero sí lo ha visto desde esta tarde. Haka también ha estado aquí, ¿eh? O sea, aquí ha estado Peña hasta la última hora, tío. Oye, este día de este coche, me corta el rollo, tío. ¿Y el qué? Cuéntale la historia de cuando despertaste con la cabeza reclinada y entre las piernas de un homo. No, no, deja, no, deja, no. No hace falta, ¿verdad? Dice Pablo y yo, fijo, dice. Dice, Hades, yo te he dejado el view porque estaba en el streaming. ¿Streamingo? ¿Cómo streamingo? ¿Streamingo? Streamingo. Ah, que estaba ya en el streaming. Como flamingo. Ah, vale, vale. Pero streamingo. Pero dice, yo estaba en clase, cabroncete, que hoy es lunes. Ah, es verdad. Es verdad que habéis trabajado ahí, videoescochas. Bueno, mañana es fiesta, ¿eh? Se supone en todo el mundo, creo, ¿no? Porque mañana aquí es fiesta y creo que en México es el Día de los Muertos. Así que estaremos aquí, ve tranqui. Nito dice que no quiere aparecer en pantalla, es muy tímido. ¿Cómo que? ¿Qué? Nito. Si me rejunto aquí. No hay más sitio. Rejunto aquí, ponte aquí en la mía. Deba, deba. Bueno, ángelo, ángelo. Pégate, pegate a mí. Pégate más, ahí. Coño, y si alejo la cámara un poquito, lo mismo. Que nos la pongas en cuenca, primo. ¿Aquí los pillamos los cuatro, sí, ¿no? ¿O qué? Claro, alejala un poco. ¿Ahí estás bien, ángelo? Me pongo un poco así. A ver, es que lo estoy viendo en la otra pantalla de la mano derecha. Por eso se me ve ahí. Así está bien, ¿no? Mira que es bota más fresca, Jason. Mira que es bota. Ojo, ahí tengo, mira. Mira que es bota. Ah, dice... Mañana no hay fiesta. Como que no, mañana es el Día de los Muertos. Fiesta es la que te va a dar esta. Mira, Pablo, tío. Dos flamingos, así es. Dice, ahí aquí. ¿Dónde estudió los hijos de puta? No nos vieron el día. Pero los miércoles, vaya mierda, ¿no? Mira, Alex también es de México. Cuervo, da como tú. México mágico. Yo soy Ángel, lo conozco de los views que le dejo, pero nunca le he saludado. Anda, ¿eh, Ángelo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eh? Se fió. La Sefi, Sefi. Sefi pro playa. La Sefi, la Sefi de toda la vida. Sí, es verdad. Ah, tú lo es bueno. Tío, mira, al final no hemos podido jugar a la Among Us. Con el trivia se me ha hecho súper largo, tío. Para ver el trivia la debería que meter más horario, ¿eh? Porque se nos ha hecho muy largo. O sea, me haría falta ayuda, tío. Porque no puedo estar con la clasificatoria de los puntos y narrando las preguntas. Debería haber alguien más conmigo ahí. Porque si no se hace muy largo. El Among Us que le den, dice la Zonia. En Chile 31 y en 1 es feriado, dice el Cinque. Así que este año tuvimos 4 días de descanso, dice el Cinque. Ah, dice, es que te has venido arriba con 30 preguntas. Pero es que yo creí que va a ser poco, tío. De hecho, pensé hasta 50. Y dije, bueno, ahí pone 30 porque mejor un minuto me quedo, ¿no? O sea, un minuto cada pregunta. Media horita o no. Era más tiempo, mucho más tiempo. Un minuto no más que era el tiempo de pensado. Lo del trivia ha estado chulo. Sí, sí, os he visto que os ha gustado, ¿eh? Me ha molado. Mira, me alegra por lo menos que algo que he hecho nuevo haya molado a la gente. Ha estado guay porque en verdad todos pueden participar, ¿sabes? Con que tengas el teléfono o tengas el... ¿Qué ha usado lo que usaba Pablo? ¿Qué era eso? La aplicación esta que nos enseñó Pablo. ¿Cuál? La de... Con la boca llena. ¿Te acuerdas? Con la boca llena, ¿so qué? Joder. No da igual. Ah, me dice, lo vendría a las cosas aquí. Y si haces a Mongus mañana... Habréis que queda un día para hacer a Mongus, tío. Está guay. Dice, es yo la que te he seguido, Angie. Dice, dice, mañana 12 horas más. Ay, mañana, mañana morí. Mañana estoy muerto, no puedo. Bueno, mañana podría descansar y metemos mejor el streaming el jueves, ¿no, Angelo? Eh, sí, sí, bueno. O sea, descanso. Yo no voy a descansar, pero sí. Hombre, claro. O sea, digo yo, descanso yo, ¿no? Mañana y el jueves hago el streaming. También puede ser. Pero bueno, si tú te duermes ahora y te levantas a las 4 y media de la tarde, yo creo que estás para hacer streaming luego a las 6. Pero también. Pero también. O sea, que claro, que me han dicho Enito y Jason que van a jugar Grounded. Y digo, bueno, pues, y eso. Dice, cuenta, yo no tenía cuenta. Dice Ade. Las cosas. Dice Ardencillo, Angelu, también por aquí. Mañana conmigo no contéis de Pablo. Pablo, ¿dónde vais, o? Ay, qué bueno. ¿Qué hora es? Las 4 y 20. Ya nos vamos yendo, Jason. No, hasta las 6. Hasta las 6. Hasta las 6. Es que he quedado toda la tarde y noche, dice Pablo. ¿Dijeron algo de la boca llena? Me espero cualquier cosa. ¿Dale, Sinti? Uy. No, hombre, no creo, ¿no? Tienes que seguir Uncharted. Sí. Tengo que seguir Uncharted. Y tengo que probar Naraka el PVE, tío. Que lo han puesto. No he podido verlo. Con esto de Halloween no he podido meterme en Naraka y no he podido ver los demonios. Tío, lo quería ver. A ver si lo vemos. Para el fin de semana. Que es lo más que le pone el fin de semana. Tienes que pensar. El Siren Hill Shatter's Memory. Ya lo tengo preparado. Lo tengo ya listo para poder jugar el Siren Hill Shatter's Memory. Pero la versión de Wii. Porque la versión de Play 2 va como el culo. O sea, se emula como la mierda. Ojalá que todos tus detalles sean eternos, dice ADE. A ver, muchas gracias. El ADE, le ha gustado. Thank you. Dice aquí Alecimki. Os dejo la video a ti y a Angie. Que estoy intentando escuchar 3S Timing y no puedo. No pasa nada, Serfín. Aquí estamos ya la chilaos. Aquí estamos ya. Ya está todo el pescado vendido. Ya hemos cumplido. Exactamente, exactamente. Ya está todo el pescado vendido por aquí. Dice... Bueno, aquí las cosas, Serfín. Que no, coño. Por cierto, tío. Gente, el PC no se ha petado en ningún momento. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os acordáis que el año pasado cuando yo intenté jugar en VR que puse... Vamos, fobia. No puedes jugarlo. Tuve que jugarlo en escritorio porque no podía abrir el... Eso fue lo que os expliqué de la memoria virtual de la gráfica, tío. O sea, lo arreglé y ya hemos podido tener VR perfectamente. Y por lo que he visto, ha corrido. O sea, no hay ningún problema. Ni se ha cracheado, ni se ha reiniciado. Y con el Underball ha quedado fresco, tío. A ver, ¿qué te ha dado por aquí las cosas? Mira a Yoshi. Pues entonces ya estaría todo ya terminado. Sonia, Jason, Sonia, Rueledad, Pablo, Nito. Las Vances, no se ha quedado fruto ya. Zorro también se ha quedado dormido. Mira Yoshi, he puesto una jolote. Vicentico. Vicentico iba a entrar pero al final no entró. ¿Dónde está Cocantosaurio? Tiene que estar ahí también, seguramente. Pues son las 4 y 20 de la madrugada, gente. Prácticamente ya toda la noche se nos ha ido. Quedan dos horas para que amanezca. Ya se terminó la noche de Halloween. Teníamos pensado también hacer aquí un mapa. Un mapa de miedo porque han hecho un sorteo de la comunidad de VRChat. Y habían puesto mapas muy guapos de miedo. Pero claro, con todo lo que ha pasado con lo de farmofobia, con el de Bower que se nos ha hecho muy largo y demás. No hemos podido. Pero no pasa nada que... Como ahora vuelve a otra vela, en Virtual Nights. En Virtual Nights vemos todo lo que han sacado en Halloween y lo jugamos también aquí en VR. Por la boca llena. Han puesto un click ahí, Pablo. ¿Eso qué es? Click. Ah, hostia, ya me acuerdo yo de eso. Hostia, ¿y eso funcionaba bien, tío? ¿O tú dijiste que era una mierda? Sí. Que no, que iba guay. Ah, mira, pues se lo podríamos poner. Y eso no va por punto ni polla. Y pueden jugar la gente también de móvil. Ni idea, ¿eh? Jason, no se te escucha. ¿Qué? Que puede jugar la gente... La gente de móvil puede jugar también. Sí, porque va por chat. Ah, entonces va por comando. Y eso me explica cómo disfruta de... Y he pasado otra cosa ahí. Aquí hay otro de Don Kriegor y llámase la boca. Ah, mi cintico se quedó dormido. No, sube otra vez. A ver, a ver, Koku aquí a tope. Las cosas. Sí, dice. Buah. Pues la verdad que ha estado guay, gente. Yo me lo he pasado bien. De hecho, se me ha hecho súper rápido, tío. Porque con todas las cosas que hemos metido, al final se me ha hecho rápido. Empezamos con lo de las gestos. Luego el trivia. La canica. El trivia. La ruleta. El juego de miedo que está muy chulo. Recuerde el que he jugado de la chica esta que se fue a la convención de videojuegos. Luego con The Bower y con famofobia. A tope. El es fordea que está muy chulo en la campaña también. Muy complicada la última. Parte final. Pero vamos, nada más que me queda, gente, deciros a todos que muchísimas gracias por haber hecho este especial posible. Yo en el de Bower he limpiado el suelo de la casa, ¿eh? Lo frego entero. No, yo igual, yo igual. Es que tal y tal y como cogía un bicho, cogía otro, tío. Yo la veía que se va otra vez corriendo. Tengo la sotana llena de mierda. Menos mal que ahí el Pauling, Pauling, gracias, ha hecho ahí. Hombre, el Pauling hizo el carrito. ¿Quién metió en la última cabra? ¿Tú, no, Ángelo? Sí, la última la fui a meter yo mientras os veía los tres en el suelo y digo, como me pille, hemos perdido. Pero si no me pilla, meto en la cabra y ganamos. Y efectivamente, meto en la cabra y hemos ganado. Mira qué pelo tiene el Ángelo, gente, más bonito. Pelo azul. Sí, pero un pelo. No, es como morado azul, así, oscuro, ¿no? Néstor es el único que no tiene pelo azul. Mira, mira, el pelo, pero es muy bonito, ¿no? De normal lo suelo tener. Te tengo que decir algo que podría interesarle a Dani. Dígame, Kaguiva. Una lástima que en este octubre no hubiese buenos juegos de terror. Por ejemplo, Fuencarraldo. Tú sí que eres un Fuencarraldo. Más que te he metido ahí entero el Alan Way. Desde aquí, Dani, Kaguiva. Ahí también por aquí a tope. La Zonia. Buah, tío, pues estamos. Estamos, mira cómo estamos. Estamos, he hecho mierda la vida. Me he quitado hasta la falda. Que, por cierto, mira, tío, me he quitado esto de los faldones. Y yo no los tengo puestos. Y se pueden ver sin faldones. Más que tengo puestos la parte de atrás del... Ah, muy bien. De esto. Y queda también guay, ¿eh? Muy bien. Hombre, ve, no queda tan guay con los faldones, pero queda también guay. A ver, curazo, ¿no, Sonia? Dice, no sé si lo conozcas, pero Borja Escalona está a nada de ir a la cárcel. Que ha hecho ahora el tonto pollo este, tío. Tus llamadas son los mejores. Gracias, Ave. Que ha hecho Borja Escalona, nada, ¿no? ¿Cómo se nota que Neko está tan metido en su personaje? Menuda disociación personalidad. Mira, a ver. A ver, Pablo dice que se jodo. Dice, no sé si se le conozca a Borja Escalona. Mira, con la mano esclética, para ti. Mira, mira, yo tengo anillo, mira. Ay, coño, que se quita la cámara. Y yo también tengo anillo, mira, anillo de boda. Que me lo dio Nito cuando nos casamos, ¿no? Ah, ah. Ajín, un poquito ajín, Sonia ajín. Un poquito ajín. Guay, guay. Mira, me he hecho de pelo. Guau, 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 guau. Buah. Reventadillo, loco. Ay, mira, que la cosita. A perros, Titanic y todo, dice A.D. Con ese dedito me lo meto a la nariz y te saco todos los mocos. Qué asco que le da. Guau. Yoshi. Yoshi, aún sigue por aquí Yoshi. Allí todavía es temprano, ¿no? ¿Qué horas hay en México? Las nueve, las diez, las doce. Eran por ahí las diez ya, creo, supongo. Yo sí, me casé con Nito el otro día. Y ahora Nito es tu madre. Bueno, Nito es tu madre. A ver, me pongo aquí todas las cosas, venga. Nos proponemos otra vez aquí la robita entera. A ver, ya me enfoca aquí el personaje. Pero está muy chiquito, no hace falta irnos todavía. No, pero si os puedo también hablar. Porque. Guay su... Rushet. Ahí también se puede enfocar la gente. Son las nueve y veinticuatro en México. Chia, aún es temprano. Y mira que aquí ya es tarde, son las cuatro y veinticinco, tío. Dice Cuelda, y ya ni siquiera sé qué hora es donde se vive el besugo este por el cambio de horario. Dice Cuelda, no. Dice Besuga Yoshi, tío. Dice besugo. Que no la insultes, toma. Besugo o la Yoshi? Apunta mi mano. Apunta mi mano derecha. Mira. Mira como borro el mensaje de Cuelda. PAM! ¿Y? ¿Y qué tiene usted que decir al respecto? Que a Yoshi se la respeta. Si no, me cago en la leche. Me cago en la leche. Ángelou. Eh, ¿qué pasa? ¿Cómo ha estado todo? Todo guay, ¿no? Sí, todo guay. Yo he sido también aquí. Yo es que no sé que tú estabas en directo. No sé las horas que llevo. Claro, yo no te veía, digo yo, si Angelou no está aquí. Ah, cinco horas y diez. Ah, tú estabas en directo ahora todavía. Sí, estaba en plan como haciendo tiempo, haciendo tiempo, tal, a ver si metías farm, a ver si metías de bowl. Y en cuanto he podido, pues me he colado. Claro, yo es que no lo sabía, yo decía que yo entraba y nadie no entraba. Digo, tío, ¿por qué se mete a alguien? Que estamos aquí esperando. A ver, ¿quién de ustedes ya ha tenido novia? Dice Hades. Hombre, yo creo que todos, ¿no? Si le dieras una mayoshi, podría defenderse a la crueldad. Dice de crueldad. Angelou, tu personaje, no tiene cuello. Yo ya no tengo novia, pero sí. Cuello sí tiene, ¿eh? ¿Eh? Mira para arriba, Angelou, un poquito ahí. Creo que sí tengo cuello. Sí, sí, tiene cuello, coño, mira el cuello. Ah, ¿eh? Un pescuezo, un pescuezo, mira. Tiene pescuezo, tiene pescuezo, tiene pescuezo el Angelou. Sí, sí. ¿Qué, nonito? De Halloween. Qué chulo. Halloweenito. Halloween, Halloweenito. Es verdad, que ya es el último día de Halloween, ya hasta año le viene el traje. O... Mira, tiene cuernitos de maíz. Ah, qué chulo. Oye. ¿Qué? A ver, que me va por aquí. Neko ha tenido unas novias con fetiches extremos, dice. ¿Ustedes desde cuándo se conocen? Dice Hades. Jason. Bueno, al Angelou, en verdad... Yo conocí a Dani ayer. Sí. Al Angelou lo cono... Sí, de verdad. ¿De cuánto tiempo ya vamos ya conociéndonos a tu, Angelou? Yo creo que de hace ya... 2020. 20, sí. Va a hacer dos años. Va a hacer dos años enseguida. El mes que viene. Casi dos años. Nito en febrero de 2021. Nito, lo conocimos en febrero de 2021. Y yo a Jason lo conocí... ¿2010? Diciembre... Diciembre 2009. Pues... Diciembre 2009. Bueno, casi 2010. Que bueno. Neko, mira a ver... Mira a ver Aka. Que creo que quiere entrar. Aka, ¿dónde está Aka? No veo a Aka aquí. Está en invitación. ¿No tiene Aka? Online Friends. Puede ser. Aka, sí, sí está. Se le invite, venga. Ahí. Tío, esto no tenía para poner más cámaras, tío. En mi época había aquí para poner más cámaras. Ya lo han quitado. Ahora solo está... Una cámara, tío. Ahí quiere poner otra cámara. Quiere más, hombre. Un string card no veo ninguno, tío. Pero yo pone... O sea, no me sale, tío. Pone pins. ¿Será pins? Sí, ah, es pin. Es pin. Vale, pues pongo aquí uno aquí pineado, por ejemplo. Que nos coja los cuatro, por ejemplo, así. Viene aún el uno. Cuidado. Y eso, no tenemos algo ahí. Pero, ¿eso qué es? ¿Quién es? Tenemos un nuevo follow que es Uli Uli. ¿Quién es Uli? Uli Uli, muchas gracias por el follow. Uli Uli. Welcome, be veridísima. Thank you very much. Thank you. Uli. Uli. ¿Pero qué le pasa? Ay, ¿qué cuándo te está pasando? Hostia, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Aka? ¿Qué yo? ¿Qué te pasa a Aka? Yo no me estoy viendo. ¿Qué está pasando? No, es que está como bailando. Tienes una pose como de bailarina. Extraño. Socorro. Aka, fireball. Vale. Se ha tomado unas copillas. No, no, se ha quedado pillado a una animación. La típica que hay que quitarla y se quedó puesta. Desea yo. Máscara, filtro, pins. Pongo la segunda. Vale. Y con esta, por ejemplo, me la puedo poner aquí más cerquita. De esta forma nos podemos sentar sin que haya ningún problemilla. Y la verá. Hacemos así, nos ponemos aquí. Voy a saludar a Cafá. Pongo la cámara acá. Y me pongo aquí. Todo se ve bien. Me puedo sentar, puedo tener la cámara aquí cerquita. Y aquí estamos. Mira qué bien. Ahora que lo pienso, tener un gorro tan grande como este en Halloween tienes un coñazo. Porque le pegas a la gente que está alrededor de tuya, tío. ¿Te hago así? ¿Pam? ¿Sabes? No. Tienes que estar con la cuella de pa' aquí y pa' el lado. Para que no le haya nadie. Si no fuera un cadáver, me dole día. Ah, está cadavérico. A ver, leo por aquí. Dice a veces. Que no me metas el gorro en la cabeza. Mezcla cosas, dice Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenas, Juli. Muy bien. Estamos aquí ya cansados. Ya hemos 12 horas de directo. Y es impresionante, pero Twitch no has borrado. O sea, es decir, no has cerrado el directo y nos ha hecho un corte, ¿sabes? O sea, sigue ahí. Dice, no pensaba que lo mío había sido en una boda, dice Pablo. Rotolo. Un siglo, Rotolo. También despierto por aquí. Rotolo, hola. Buenas noches. Estamos terminando ya el stream. Hace de mis ex, dice. Eso lo hago a propósito para que la gente nueva se crea. Y estás anotando. Dice, es verdad. Siempre y cuando hagas un directo nomás, avísenme. Yo estoy ahí siempre. Muchas gracias, AD. Es bueno, AD. AD buena gente. ¿Quién has tenido más corte? No, 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 no. Que me está dando aquí la vara. Pero es que si no, no queda guay. ¿No? No queda Halloweenesco. Pues deja de clavármelo en la cabeza. Y tú no lo hagas, no te duelo. Pero me molesta. No veo. Mira, ahí está. Ahí está. Aca. Nito. Ahí hablando. Mira, el Nito con las manos atrapas. Es Napoleón. Mira, mira, gente, gente. Tenía que ver esto ahí. Yo lo que tengo ganas es el que en el culo hoy. Es una diferencia tremenda, seguro. Me imagino. ¿Entonces tú qué te pones? ¿Las manos a la espalda o qué? Pero bueno. Mira el velo, qué chulo. Mira el velo, mira. Mira el velo, mira. ¿Le puedes coger así con la mano el velo este? Mira ahí. Un 축urro. Y a la vida se mueve, mira, mira, mira. Mira el velo. Pero bueno, mira el velo, Zonia. Ay, que me llevo el velo por ahí volando. Ya estar tibias. Mira el velo, que mascara catarineo. Mexica. Que miedo, Zonia. Con los inexidentes muslos. acá buenas noches feliz halloween y vaso y venís a la letrín que no también aquí con nosotros gente que pasó acá va todo va todo bien pues si me estaba rayando pensé que no me estaban yendo lo yo y con y entre en versión escritorio porque y era por la animación esta de la edad y se quedó puesta de la última vez que entré ahora se quedó pillado y tenemos nuevo solo que ha sido un win muchísimas gracias por el solo bienvenido en el streaming solo feliz halloween feliz feliz halloween si yo es que estamos ya terminando las últimas horitas de halloween a ver mira aquí también nos ha terminado ángel uva que entra a tope el jasoncito jason que hace eso no tiene fantasmas jason que hace fuego calavera hay que tirarle fuego a acá para que sea fire de verdad el 25 de noviembre estoy de cumpleaños dice ashley hombre feliz cumpleaños ashley mira esta tiene que hacer otra escorpión yo sí yo sí también de noviembre yo sí de 12 de noviembre dice aquí crueldad pablo de esa loca ya no volvió a saber nada salvo que se volvió a ingenieros por falta de empleo como médico en ucrania últimos minutos pablo todo bien con locas dice a ver espérate mira esto vale todo bien todo bien todo gucci vale después me pone por aquí ya la cosa vamos a sentarnos aquí ponemos esto acá y ya estaría y la gente vaya vaya traje me hizo aquí el jason mira mira la que faldón de vampiros que chulo que faldón más guapo chaval más pro más no hay su gorrito también más guay una que guay es igual vale lo dejamos aquí puesto y la cámara hecha coñazo tío ahí vale jason va a mimir ya no jason mira jason tío tonya va a mimir para siempre daniel a mimir y dice no por favor nunca te vaya dice que hay que dormir ya que tarde bueno también hay locas feas viste ya a mimir si ya a mimir ya jason mira mira esto se ha quedado ya frito ya la noche de halloween todo el mundo reventado ya parece que venimos toda la fiesta yo llevo aquí ya doce horas desde las cuatro tardes y son que se está de todo esta gente ya estará buscando vale leo por aquí chan antes de enargar no dice mi mí no por favor las cosas tampoco voy a salir con esa de qué hablas de no viejo con él con el cuidado que bueno también los locas de fea dice a todo pero un beso puede despertarme un beso y tú dar un besito bonito Pero bueno. Menganito, todos lo esperábamos. Menganito, tú puedes... Esa no se despierta. Esa no se despierta. Esa no se despierta. Esa no se despierta. Ahí es. ¡Dios mío! Era una trampa. Era zombi en realidad. ¿Quién lo iba a esperar? Me tengo que ver la película de la navegada verde aún en el aviso. Vi la de Tim Barton de Pesadllantes de Navidad. ¿Que no lo has visto? ¿A 9 de cadáver? No. ¿Está bien o qué? Está muy bien, hombre. No creo que esté tan bien como la de Pesadllantes de Navidad, ¿no? ¿Qué hacen haciendo parkour en el sofá? Está guay, realmente. A mí Tim Barton me gusta, tío. Sleepy Hollow, gente. Sleepy Hollow tenéis que verla, eh. Película grande, eh. Que la pusimos aquí en el trivia mucha gente. Sleepy Hollow. Digo, si Sleepy Hollow es pedazo de película. Va bueno, eh. Va bueno. A ver, no veo estas cosas. Aquí las cosas. Que verdad. Yo me acabo de pienso ahí hasta que se acabe todo. Ade, está hasta el último minuto. Ade, gracias, tío. Muchas gracias. Ah, ¿por qué era? Pues bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando, ¿no? Son... Yo casi la cinco ya, tío. O sea, cinco menos veinte. Yo creo que ya está bien. Pues gente. Ah, vale. Vamos a ir ya despidiendo el stream. Me voy a poner de pie, ¿vale? Para ir ya. Terminando la cosita. Vamos a cerrar la raid que han canjeado. Pongo esto aquí, para que se vea aquí el fondo. Un poquito con los musélagos y los vampiros. Acuérdate que todavía tienes el sorteo del aquí. Ah, sí mismo creo que está bien aquí. Sí, justo acabo de terminar. Tengo que repartir la obra. A ver, déjame intentar un momentito y que ponga... Sí, 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 sí. Echalo de la esto, tío. Ahora me acordaré entre... Ah... Anchor aquí. Ya, ya. Vale. Anchor. Vale. Vale. Ahí estamos. Un poquito para atrás. El sorteo reparte el premio. Vale. Y aquí se ve todo bien. Eso sí. A ver, aquí... Enfoca malas tetas. No, cabrón. Que están mirando. Que están puestos los botones abajo. Tío, que tú no los ves. Joder. Tío, que están los botones abajo y como yo tengo el Chucky y tengo que levantar la mano para poder leerlo, pues el Chucky no ve los botones. Entonces tengo que girar la muñeca, coño. Dice... Dios, mi Dios, Dios. Yo no sé qué enfocado. Os cierra yo. Aguante 24 horas más. No, Pablo, Pablo. Hay que venir. Hay que venir, Pablo. Gente. Pues sí. Espero que hayáis pasado una muy bonita noche de Halloween. También aquí tarde y todo lo que hemos estado desde las 4 tardes hasta aquí, ¿vale? Con los juegos, con el Trivial, con las canicas. Hemos estado también jugando al Left 4D, al VR, a los juegos de miedo. Muy chulo todo. Gente, os quiere un montonazo. Gracias a todos. Sin vosotros esto no podría haber sido posible. Lo llevo preparando ya mucho tiempo. Este tercer año de Halloween que llevamos aquí ya el tercer año que hacemos streaming. Sigo sin acostumbrarme a esto porque fíjate como en los tiempos la he vuelto a cagar al revés. Porque creí que iba a mi vida a tiempo todo, pero no me da tiempo todo. Vale. He intentado hacerlo, pero no he podido. Pero bueno, pasa nada. Las cosas que se han quedado en el tintero. Como yo hago stream todos los días. Bueno, o casi todos los días. Descanso el jueves. Aunque esta vez vamos a descansar mañana y el jueves hacemos stream, ¿vale? Pues lo veremos a otras cosas. De hecho, aquí en VRChat hay mapas de horror muy chulos que hay que darle caña. Hay que jugarlo. Pues, Kiyo, pónganse por aquí. Pónganse por aquí que no se os ve. Wilson, acérquense aquí, ¿no? Antes de irnos. Yo ya salgo, yo ya salgo. Bueno, tú te ves un poco... Un poco de lejos te ves, eh. Ahí, eso. Ponte, ponte ahí. Ponte ahí. Aquí, así. Así. Nito. Pónganse por aquí. Mañana hay entonces... ¿A dónde, no? ¿O qué? Sí. Ahí está, Nito. Ahí estamos. Uy. Aquí estoy bien. Está un pelín para adelante, ¿no? Ah, sí. Como un sordiano. Vamos a la crackuela. Mira qué pelo tiene mi niño, mira. Ay, los pelos que tiene. Ay, los pelos. Tienito. Eh. Tienito. Ásbele por aquí antes de que me cuente las cosas. Claro, hay que atirar el cable. Ya nos va, Pablo. Neko Perico, dice. ¿Periquito? Neko Cotorro, dice. Mi nuevo fondo, dice Ade. Gente, nos vemos ya el miércoles, ¿vale? Yo mañana voy a descansar, pero estaremos en el stream de Jason. ¿Es tu stream o de Nito es mañana? Mira. Vale, nos vemos en el canal de Jason mañana. La gente aquí, con Jason. Aquí, con Kriegor. Vale, ya. Jugando a Grounded, junto también con Nito. Que también estará con nosotros jugando aquí a Grounded. Y el jueves yo abriré directo, ¿vale? Descanso mañana, pero abrimos el jueves. ¿Vale? Aquí también tenemos a Aka. También está por aquí. Muchas gracias a todos por haber estado aquí hasta el final. O los que habéis estado aquí un poquito. Todos los que habéis pasado por aquí, ¿vale? Todos los que me habéis ayudado, me habéis apoyado. Se os quiere un montón. Como siempre, haremos otro stream especial 12 horas el año que viene de Halloween. Que de mucho todo, gente. Y ahora vamos a hacer ya la misión. Mi 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 misión. Si, de hecho, parate. Voy a hacer. Ah, Jason. Jason. Lo va a hacer. Lo tengo que hacer la raid. O tú la puedo hacer. ¿Puedes escribir? Un cerdo, tío Cada vez están descomposiciones No, son gases de un caso Cuando alguien se muere, suelta sus gases Exactamente Están descomposiciones ¿Puedes escribirlo a la RAI? Yo que no puedo Bueno, sí, me podría hacerlo Vale, pues entonces nada Tú también puedes, pero tú eres un mierda ¿Han puesto ahí a un hombre con bigote? Hostia Yo creo que es un test para Pablo Para que Pablo lo quite, creo Escúchame, Pablo está Está dando más tiempo que normal, eh Ahí que no puedes, espera, espera Ahora, ahora, ahora Vale, avísame porque yo no veo la RAI Eso, que levantaras la vista, tío Yo no veo el RAIcito ¿Qué? Vale, hacemos así Pentecilla Pasen todos Muy buenas nochecitas De Halloween Pero tú no lo ves ¿Qué? Y nos vemos Mañanita Hostia, ¿y este brillo? En los streamings El chizo mágico De Jasoncito Jugando a groundecito También con Nitito Ah, gente Feliz Halloween Pásenla bien Lo que quiera de noche Descansen O vean una película Lo que quiera y han tenido dormir Con cosas creepy Películas de terror Y de éxito Jogos de miedo Jogos de miedo Pásenla bien, gente Que aún quedan dos horas Aún para que se acabe el Halloween Buenas noches a todos, gente Nos vamos Nos vemos Bueno, nos vemos mañana En el stream de Jasoncito Adiós Una, qué chulo Gracias a todos por haberme acompañado, gente Espero que yo pase un buen ratito Adiós Mira qué chulo Como su método Guau 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 Ya está Vale Voy a Ay, voy a cerrar aquí Yo tengo las partas que me muero A ver, ¿dónde está esto? Guau 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 Gracias por ver el video.